Hola, soy Daniela y hoy les voy a hablar de los glissandos buenos y de los glissandos malos cuando cantamos. ¿Qué es un glissando? Un glissando es cuando tienes dos notas y en lugar de cantarlas separadas, las unes deslizándote de una nota hacia la otra. No es solo cantarlas legato, cantar legato sería en lugar de sino que me deslizo de una nota hacia la otra. Eso es un glissando. Entonces, hay muchas canciones en la música pop y la música jazz y la música contemporánea que contienen glissandos y suenan muy bien desde un punto de vista de estilo. Por ejemplo, la canción Rolling in the Deep de Adele. En el coro ella canta Cuando ella canta Eso es un glissando. Y ahí suena bien porque ella lo está haciendo a propósito y porque el glissando empieza en una nota que está en la canción y termina en una nota que está en la canción. Sin embargo, hay muchos cantantes que cuando están aprendiendo a cantar sin querer usan glissandos al principio de las frases para encontrar la nota que tienen que cantar y esos son los glissandos que tenemos que aprender a evitar. Por ejemplo, otra canción de Adele, someone like you. Imagínense que la primera frase va I heard that you En lugar de cantar la primera nota Como no visualizas cuál es la primera nota empiezas en una nota cualquiera y luego Y luego llegas a esa nota I heard that you Settle down and you Found a girl And you're Married now I heard that your dreams came true Entonces, eso se escucha mal porque se escucha como que el cantante no sabe bien dónde está. Ese no es un glissando que se está usando estilísticamente. Ese es un glissando que se está usando como una muleta porque no estamos encontrando el tono. Entonces, ¿cómo se evita eso? Bueno, cuando estás practicando la canción Visualiza la nota que vas a cantar antes de cantarla Incluso puedes practicar la canción sin ningún adorno, sin estilo, sin cantar la legato Canta nada más las notas. Incluso las puedes hacer en otra sílaba El punto del ejercicio es que cantes cada nota limpia O sea, que sea una sola nota Que no sea un glissando Eso no queremos Queremos Y lo puedes hacer tan lento como lo necesites Y ya, de ahí lo unes Y luego la puedes cantar con las síladas de la canción Lo importante es que cuando empecemos a cantar la canción tengamos una idea de la nota que queremos cantar y no estemos No empecemos a cantar, no abramos la boca hasta que sepamos cuál nota es la que queremos cantar Puede ser que muchos de ustedes estén disquemán Pero los glissandos suenan bien cool Yo los quiero usar, los quiero meter en mis canciones, etc. Claro, ustedes pueden hacer eso Si quieren saber cómo hacer que los glissandos suenen bien La clave es que empiecen y terminen en notas que estén adentro de la canción Para que suene como que ustedes saben a dónde están Y claro, también que empiecen y terminen en el ritmo de la canción Aunque mientras, o sea, durante el glissando no van a estar en ritmo Entonces, sí, hay una excepción Que es que a veces, tal vez ustedes van a querer empezar un glissando desafinado Y entrar a una nota de la canción Que es justo lo que les dije que son los glissandos malos Y si quieren hacer ese tipo de adorno Simplemente, dense cuenta, o sea, de que es algo que lo pueden usar esporádicamente Igual que el growling, que es Y cosas así Usen esos adornos esporádicamente Porque llama mucho la atención de quien los está oyendo cantar Y si lo usan una vez, la gente va a saber que lo usaron a propósito Pero si lo empiezan a usar muchas veces Entonces la gente va a pensar, o puede pensar Dice que, ah, es que él no sabe en qué nota está empezando y por eso está haciendo eso Bueno, ya eso es todo lo que tengo que decir acerca de los glissandos Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios como siempre Y les quería decir un poquito de lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer Para los que no saben, ya me estoy grabando en diciembre de Berklee College of Music Aquí en Boston Y una vez que me gradúe voy a regresar a Panamá Y voy a empezar a dar clases de canto Si se quieren apuntar para eso Me pueden escribir directamente a mi email que voy a poner aquí Y si quieren leer más acerca de mis clases de canto o clases de teoría Pueden entrar a mi website que también voy a poner aquí Bueno, gracias por ver este video Y si quieren ver algún otro video Me pueden comentar o me pueden escribir Gracias, chao!